En relación a la denuncia formulada y aparecida en los medios de comunicación en el día de hoy, en el sentido de que hubo irregularidades en el proceso de contratación denominado INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, formó una comisión para investigar dicha denuncia. La comisión estuvo integrada por el Ministro de la Presidencia, licenciado Gustavo Montalvo, el Ministro Administrativo de la Presidencia, licenciado José Ramón Peralta, la Directora General de Contrataciones Públicas, licenciada Yocasta Guzmán, y un servidor consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Dicha comisión, luego de concluir la revisión y el examen del proceso, recomendó al señor Presidente de la República la remoción de los principales funcionarios de esa institución, vinculado de alguna manera con el procedimiento de compras antes indicado. En ese sentido, informamos que por medio del Decreto 146-20, de esta misma fecha que se dará a conocer dentro de poco, el Presidente Medina hizo efectiva hoy la destitución del Director de Operaciones del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Ricardo Guzmán, y la Directora de Compras, Mayra Martínez, así como de los cinco miembros del Comité de Licitaciones. El Director Legal, el Director de Planificación, el Presidente del Comité de Compras, el Director Administrativo y Financiero, y el Director de Acceso a la Información Pública, todos integrantes del Comité de Compras y Contrataciones de esa institución. Por su parte, la Directora de la institución presentó su renuncia, con efecto inmediato, quien reconoció que por la prisa del estado de emergencia del país fueron omitidos procedimientos mandatorios de nuestra legislación. Estas decisiones fueron motivadas tras realizarse las debidas investigaciones que en las últimas semanas, en concreto en torno al procedimiento antes referido para la compra de 40.000 kits de alimentación, se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones. A estas violaciones se suma, además, que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen de cualquier proceso de compra y sin ninguna documentación de respaldo. Por estas circunstancias, debemos señalar que el Estado se ve imposibilitado de hacer efectivos los pagos a dichos proveedores, puesto que las entregas se realizaron al margen de la ley. Informamos, asimismo, que el proceso de compra en marcha ha sido cancelado. Se constató, efectivamente, que se había establecido un mecanismo de precios fijos por encima de los precios de mercado, lo cual es inaceptable. En este caso, este caso será puesto inmediatamente a disposición de la Procuraduría General de la República para su investigación. Señoras y señores, como hemos repetido en otras ocasiones, hemos dicho en otras ocasiones, desde el Gobierno nos estamos asegurando que más allá de cualquier circunstancia, los procesos de compra se rigen por los principios de competencia, publicidad y transparencia claramente establecidos en nuestra legislación sobre esta materia. Ni siquiera en estos momentos de emergencia caben atajos que puedan violentar los debidos procesos. Por el contrario, ahora más que nunca, debemos asegurarnos que hasta el último centavo se gaste de forma eficiente y transparente para dar respuesta a las múltiples necesidades del pueblo dominicano en las difíciles circunstancias que enfrentamos. Pueden estar seguros, a todo funcionario que sea sorprendido en cualquier mala práctica, le será aplicada de manera estricta la ley. Queda demostrado en esta ocasión, por tanto, que no se permitirán excepciones como no se ha permitido en esta ocasión. Muchas gracias.